Integrantes del movimiento Antorcha Campesina se manifestaron en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuatl en Chilpancingo, con trastes y ropa sucia, en demanda de que la Comisión de Agua Potable del municipio regularice el servicio que ha escaseado desde hace más de tres meses en más de 80 colonias. Mujeres y jóvenes acompañadas por niños en su mayoría reclamaron un suministro de agua regular porque los recibos de pago por ese concepto han sido cubiertos con puntualidad. Entre las colonias afectadas están República, Aquiles Córdoba, Mártires Antorchista, Tepeyac, Ignacio Manuel Altamirano, Plan de Ayala y La Candelaria. La protesta fue singular porque incluso algunos jóvenes simularon estar desnudos solamente cubiertos con toallas intentando bañarse. RTG Noticias, Felipe Zurita.